¡Sai! ¡Sí! ¡Aquí va, aquí va! ¡Los canta cabrero! ¡Los canta cabrero! ¡Dice! ¡Sí! ¡Sai tanto! ¡Aquí de vida! ¡Aquí va, te vio! ¡Los canta cabrero! ¡Vamos bailando! ¡Dónde está, Zasraya! ¡Los cuida la mamá! ¡Los cuida la mamá! ¡Los cuida la mamá! ¡Sí! ¡Sambraia! ¡Sambraia! ¡Benada ahí! ¡Saltando, salte! ¡Tres! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos allá! ¡Tres! ¡Una! ¡Sues! ¡Los canta cabrones! ¡Hoy vamos a cobrarlo! ¡Hoy vamos a cobrarlo, se caves! ¡Los canta cabrero! ¡Más una, dos! ¡Vas a la casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me pierdo! Por favor y vaga milgritos ¡No me acuerdo, no me acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡No me pierdo no me acuerdo! ¡Por favor y vaga milgritos! ¡Ey! ¡Guerden los regvenantos, seremos es así ¡Ey!zuples ¡Soltamon, soltados! ¡Soltamos, soltados! ¡Ey! ¡Soltamos, soltados! ¡Ey! ¡Máganos! ¡Los ganamos! ¡Cierto! ¡Hey! ¡Ay, no me hacía! ¡Soy a la bandera y maté la pasada! ¡Vale, soy yo, soy yo, soy yo! ¡Vale, soy yo, no me pegué! ¡Soy a la bandera y me pegué! ¡Se me atreve la cabeza! ¡Bien! ¡Cierto! ¡Oye, mira, si bailamos! ¡Baitaremos hasta no recordar la malación! ¡Soy a la bandera y maté la pasada! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Soy a la bandera y maté la pasada! ¡Sue a los sensuales! ¡Mira, bailemos! ¡Pitulita! ¡La vecina! ¡De la planta! ¡Cierto! ¡Vale, soy yo, no me pegué! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Vale, soy yo! ¡Vale, soy yo, no me pegué! ¡Vale, soy yo, no me pegué! ¡Vale! ¡Vale, soy yo, no me pegué! ¡Mira, mi esquina! ¡Vale, soy yo, no me pegué! ¡Hinda, no me pegué! Hoy amando a la mesa y en la muerte Y si no me besas y se te abandona Que no son mucho amor, que no te amabas Bueno, no me juzgué, no me juzgué Por favor, yo no me juzgué No me juzgué, no me juzgué Es que no me juzgué Por favor, yo no me juzgué Y yo no me juzgué No me juzgué Los votos esa es Por favor, yo no me juzgué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!